¡Hey! ¿Qué tal chicos? Estoy viendo que a mucha gente, la verdad, le están saliendo muchísimas cosas en estos sobres de los totis. Ahora sí, no me va a confundir totis. Y vamos a abrir muchos totis. Yo creo que este video va a ser muy bueno. Ojalá llegue a muchos likes. Y vamos a abrir el primero. Se viene, chicos. Estoy viendo que a muchos le están saliendo. Y joder, que me salga uno, por favor, un toti. ¿El primero? ¡Puna! ¡Ah! ¡Qué sub-máquina! Nada en el primero. Vamos a abrir el segundo. ¿300.000 moneditas? ¡Eh! No son mucho, la verdad. ¿Qué me sale? ¿Qué me sale? ¡Oh! ¡Joder! ¡Joder! ¿Ojo? ¿Ojo? ¡No! Pensé que era toti. Pensé... Vamos a abrir uno de mil video points. ¿Ya qué? ¿Ya qué? Ojalá y si me salga un toti, joder. ¿Qué? 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 Bueno. Pinche es, por hijo de su... Vamos a abrir de los defensas. ¡Un millón! Por favor, que me salga un toti mínimo. ¡Pum! Me cago en todo. Otro, otro, otro. Me voy a gastar todo. Voy a abrir todos los sobres. ¡Pum! ¡Joder! No me lo puedo creer. ¡No me lo puedo creer! Vamos a abrir otro milloncito. En los mediocampistas. Ojo, si aquí sí me sale uno. Me corto la verga, ya dije. ¡Ah! Me cago en todo. Dame otro, dame otro. ¡Pum! 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 ¡No puede ser! ¡No! ¡Ay! ¡No puede ser! No me puedo creer que ni un toti, tío. Vamos a abrir otro de mil. ¡Otro de mil! Estoy desesperado. Quiero un toti. ¡Es que estos de mil no son una mierda! ¡Todo por culo! ¡Culeros! No me puedo creer que no me sea delirio. ¡Nada! ¡Nada! ¿Ya no tengo nada que abrir? ¡No dos de dos! ¡Ni un toti! ¡A mucha gente le salió toti! ¡A mí no! ¿Sabes delanteros? ¡Ay! ¡No puede ser! Vamos a abrir uno con FIFA Points y ya. Son demasiadas cosas que he abierto. Espero que le den like y lo apoyen en el video. Porque ya estoy toda la chinga. Puto juego de los huevos. Y no me da nada. ¡No me da nada! ¡Tres mil! ¿De siete mil a tres mil, chicos? ¡Vaya mierda FIFA! Es una mierda. ¡Me estafaron! Me agaste todo y ni un toti. Ni un puto toti. Adiós. Chicos. No va a haber saludos porque... No apoyaron el video anterior. Espero que les te apoyen. ¡Gracias! ¡Gracias!